señoras y señores qué tal bienvenidas a este nuevo vídeo miren mostrándoles un poco acá el jardín del edén donde se encuentra lindo se entristece las flores cuando las corta las flores a ver a quién le manda flores lindo ya tiene a quien mandarle flores lindo amor de lejos para pendejos eso yo lo que le iba a decir le iba a preguntar porque he visto muchos comentarios que dicen lindo es sólo es paja eso es mentira de la novia de lindo sólo se la inventa para cantar ya cómo está eso lindo no explíquelo un poquito no es mentira a la gente que es equivocada es verdad lindo 100% seguro tal vez no el 100 pero un 98 no como como así y el 2 y entonces y ese 2 no hay que ponerlo mejor hay que más bien hay que pasar hay que parar lo decían es que ya con uno que falta ya lo pone en duda hay que hay que ponerlo tiene pruebas lindos señores y me las hemos me las ha mostrado dice que va a poder un pedacito de una de un audio y no no se lo mando yo no conozco a la persona pero dice que es su novia y yo le creo yo le creo porque pues bueno como yo lo miro bien contento al lindo bueno yo hay gente no lo había sido bajos pero si va pero si le podemos poner un pedacito solo un pedacito ahí de el audio que usted me mostró para estar 100% se oiga un video y mándeme y diga que este es el Padre Amor de su vida y para variar elisabeth y bueno como usted me quiere decir ok oiga así necesito que esa canción usted me la haga y me la cante en público en un video oye bueno ahí 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 quiero con todo el alma bueno mi amorcito bendiciones y salud y a mi baby ok o sea solo para la gente que dice que es mentira ahí está y entonces pues está bien va ellos quieren así pues está bien mejor para mí oígame pero pero ella le está pidiendo una canción se la va a cantar ahorita se la voy a cantar o sea al que sea ahí un medio una media si acapella acapella a ver cómo le sale ella lo pidió en pista pero como quería pista no para no arruinar o desmonetizar el video vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar se la va a cantar así aunque sea una media orillita como una que dice cariño mío yo te amo soy muy feliz le has dado amor y comprensión a mi vivir te quiero te quiero te quiero amor es tuyo mi corazón y es que somos tú y yo dos enamorados que nunca sé que se han entregado al amor dos enamorados que siempre se quieren hermosa pareja somos dos dos enamorados es para valeria dedicada para que valeria valeria el amor de mi vida el amor de su vida claro para ella es porque ella lo quiere en pueblo quería cantarla en pista pero no siempre se la voy a cantar en pista y se la voy a mandar pero ya va a ser grabada pero ya personal se la voy a poder si la voy a cantar pero ya personal para así ya para sólo para no al público esta si es para el público va a ser privada para ella pero ya con pista a ver cómo se siente que le engrimen los dos ay 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 los bellitos se le ponga la piel de gallina como la ve ay 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 pero como la gente dijo mentira porque amor de este pendejo pero como como ve esa relación usted lindo se todos los días tienen comunicación si hablamos mensajes ah las videollamadas si hablamos también en videollamadas se dan besitos videollamadas ah correcto claro es que en videollamadas pasan muchas cosas ah pues si entonces la forma me entiendes como lo trata una persona pues se emociona si eso sí y entonces eso es lo que vale pues ajá porque la muchacha sabe que yo soy pobre pues no tengo nada así es pero de repente que ella así me quiere pues si correcto pues porque eso hemos hablado con ella que ya no le importa que yo no tenga nada pues ah si es decisión de si entonces pero como le digo la gente dice eso que el amor de lejos es de pendejo y que ese hombre que no se que que no sirve así es pero bueno eso sí hay que dejárselo pues que ellos sigan en eso correcto y yo sigo en otro lado me entiendes yo sigo hablando con ella si serán personas que están al contra de pues si no sé porque la verdad que usted como usted sabe que hay gente que está en las redes sociales me entiendes usted sabe como es y entonces a veces pues yo no le paro mucha mente le hago como las preguntas que usted me hace va pero eso no lleva mucho caso pues porque solo yo y ella sabemos lo que platicamos eso sí lo que la gente piensa eso queda a un lado como cuando usted sabe el patrón que lleva la cuchara que iba raspando la tierra acá andando a un lado así es sí hombre ya lo que va quedando queda atrás ya queda atrás comentario negativo cero no 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 para nada si es la que es la que y entonces por eso pues porque ella me dijo que lo hiciera público a ver si es cierto que la quiero pues o tal vez ella pide que tengo algo otra me entiendes o sea que lo puso como a prueba a prueba claro y ahí estamos demostrando de que no tenemos a nadie más o lo a ella solo ella que yo sí tiene razón bueno así que pues quería pasar este vídeo porque pues aclarando eso también porque si a mí también me mire por ejemplo hay gente que sabe que dicen en los comentarios ahí porque yo vi de un vídeo ajá que supuestamente yo vengo aquí a grabar con usted porque aquí graba alejandra con usted anda buscando en busca de alejandra así ese es el rollo de ellos pero alejandra ya pasó la página o todavía para que vean que no es así no es que como alejandra no no es que con ella los dejamos y somos amigos como le digo va y usted bien sabe que sí que platicamos pero no ya cosas de amor pues no y compañero también de trabajo pues sí también de trabajo porque porque esto es como un trabajito también le doy es correcto entonces un dederito extra porque trabajamos con Yelvi porque trabajó ella también que por mí la conocieron ahí me entiendo ajá entonces pues ahora de repente ya vino primero aquí va a decir yo ya había grabado con usted creo no sé si antes de que ella viniera pero ajá ella se quedó más en serio acá y yo de repente estuve grabando con él pero ahora ya hicimos el vídeo va donde usted le dijo a dijo que como va la cosa que íbamos a grabar acá no no que sobre lo de la vez pasada que usted hizo grabó allá en Tocoa que le dijo que estaba en dudas con lo de Yelvi mmm ah no no está buena la pregunta esa verdad sí porque es que usted se acuerda que usted me había dicho que quería hacer el vídeo ajá así que vale más que me acordó ajá y aclararle a la gente me entiende que de repente yo en ningún momento dije que era de Yelvi sí en ningún momento yo solamente dije dudas son dudas pero yo nunca dije que era de Yelvi porque dije que estaban diciendo que yo aseguré asegurar no aseguré porque al final el papá de la niña salió me entiende al final usted sabe que es otro no es Yelvi así es y además el papá ese blanco también y la gente se equivoca porque como esa niña es blanca usted directamente si conoce al papá de la niña es correcto que lo conozco sí porque la verdad que Alejandra en ese momento si me mintió porque ella me dijo que era de otro me entiende pero al final salió a la luz de que era sí yo hice el vídeo ahí con ella y sí claro es de él porque yo después le dije a ella me dijo que era que no me había querido decir entonces yo lo hiciste mal es de quién dijo? de mundito va que dijo otro nombre no es que a mi me había dicho que era de otro muchacho de acá ajá Don Gonzalo pero al final al final ella claro como yo le dije que me aclara la verdad pues al final me salió diciendo que era como yo ella dijo en un vídeo que ya cogí el voto que el muchacho era otro ajá yo le dije que de aclarar eso pues porque la verdad que a mí no nunca me a mí me engañó en esa parte pero este muchacho no 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 ayuda en nada tampoco no no en vez de que a mí me tocó toda esa carga pero no no hay problema yo dejo no no importa pues porque la verdad que la niña esa tiene los papeles míos pero ella esa sí no lo niega ajá que de repente ella no pues sí pues este sí entonces solamente de sangre no pero usted sabe que si no hubiera estado yo en ese momento pues yo yo digo también de que así como usted que que la niña tiene el apellido suyo pues echarle la mano en lo que pueda usted pues yo sé que pues porque miren al principio de ese canal como lo hicimos con ella de repente yo lo voy a decir públicamente también que en el momento que yo reciba algo yo tendría que darle porque ella comenzó va tampoco no sin ningún interés va sino que solo por mente como un reconocimiento que ella trabaja conmigo sí claro pues y entonces yo creo que en eso alguien que hable en contra estaría mal va porque ese es como un reconocimiento del trabajo que ella hizo conmigo sí no yo digo en el asunto de de la niña de la niña de que pues es que pudiendo yo no descarto ajá correcto yo digo que pudiendo no descarto eso pues es que pues la vida no está fácil y pues y entonces claro con ella no yo usted bien sabe que con ella no tengo nada yo lo que pasa que la gente usted sabe que se ha metido ese rollo pues que yo vengo acá por buscarla a ella pero están equivocados en ese caso eso sí sí en ese caso están equivocados yo no porque la verdad que yo si vengo acá no ando usted sabe que usted me llamó me habló porque una muchacha había dicho eso que me hizo esa pues como quien dice esa propuesta ajá y entonces claro pues yo acepté va que no es ningún problema porque la verdad que para mí no es ningún problema pues sí pues porque yo soy libre pues así es y lo que estamos acá mismo en la misma zona pues también dijeron ahí en unos comentarios que yo andaba de canal en canal ajá yo no tengo ningún contrato no tenía ningún contrato con nadie entonces yo lo hacía correcto porque soy libre pues me entiendes así de repente ya cuando alguien ya tiene un contrato con uno pues ellos ya se respetan correcto sí aclarando muchas cosas desde después porque a veces la gente lo acusa a uno sí sí yo estaba viendo ahí que me acosan de cizañoso de que les meto cosas a ustedes que aquí que allá que acá para acá que soy un espiroso que no sé qué bueno yo de ningún momento yo les digo pues hay que pelear con aquella gente no no se puede y yo además incluso se acuerda que yo le dije antes de que empezáramos ahorita el vídeo sí de que no hay que mencionar nada a nadie no yo no porque usted venía con todas dale con todo no pero si es que casi no me gusta yo mencionar así gente verdad que hable como dijo la canción que digan lo que quieran de mí y yo sé que sé ajá pues sí que digan lo que quieran pues sí entonces ahí me tienes sin cuidado porque usted sabe que esto es las redes sociales y yo me pongo a parar el bol entonces de inmediato me retiro de estas cosas fue porque se le enciende la sangre a uno sí entonces yo no la gente usted hace como es y yo me pongo a ajá a tal lado con la gente no en vez de la gente que hagan sus cosas porque yo no quiero ni yo tranquilo sí correcto sí entonces usted sabe que la gente lo que le gusta es que venga yo y empiece ajá a tirarle al otro y el otro pero conmigo se cagaron sí porque yo mejor que hablen lo que quieran es mejor es mejor porque al final la gente queda peleando acá uno queda peleando acá y ellos riéndose allá riéndose entonces no conmigo no lo van a conseguir yo ya no me diría que ando en esto verdad ya desde cuando ando en esto y hoy entonces ya primero yo dije las primeras veces cuando empezaron dos comentarios malos que me traen un video y les pegaba cólera no dije yo ya no voy a seguir en esta mierda jajaja y mucha gente no a mi me aconsejaban me entiendes no a mi es que mira ve solo fijate me decían en en orbelina como le dicen así me decían como le y ella tranquila digo es cierto a orbelina bueno incluso a mi sí a bacano ajá es que varios a todos sí entonces no ya eso me tiene sin cuidado a mi sí la verdad que si alguien habla de mi pues si quiere pues que muestre lo que quiera correcto me vale mal así es bueno listo nos vamos entonces gracias como le dicen nos vamos a hacer largo el video vamos a hacer videos cortos sí para que la gente no se aburra así es vamos hasta la próxima chau 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 te do chau